Lagarto, ayer hacíamos referencia a través de la palabra de un inmobiliario de que para el año 2019 va a haber, ya ocurre, mucha demanda de alquiler de departamentos en la zona de Nueva Córdoba, anexo Nueva Córdoba y también en la zona céntrica para los estudiantes. Digamos que hay mucha demanda de estos alquileres de parte de los estudiantes y poca oferta, no hay muchos departamentos para alquilar y la opción por ahí es una pensión, una residencia y es lo que se ofrece en la zona céntrica. Pero digamos también tienen mucha demanda de estudiantes, Pablo, ¿esto es cierto? Sí, sí, a pesar de ser nuevos en el rubro, Rechula empezó este año, ya estamos casi con la capacidad completa para el año que viene. ¿Y esto es por qué? ¿Porque, digamos, las estudiantes no encuentran opción de alquiler en el centro de Nueva Córdoba? Queremos creer que es porque ofrecemos un buen servicio, estamos ofreciendo un concepto nuevo, servicio full, entonces posiblemente también haya alguna carestía de unidades, pero bueno, supongo que las dos cosas nos ayudan a estar casi llenos ya, anticipadamente. Fernanda, ¿se reciben chicas de todo el país? Exactamente, tenemos chicas del interior de Córdoba y tenemos de distintas provincias, lo mismo que tenemos actualmente una chica de Estados Unidos, una chica de Brasil y hemos tenido de Chile también, así que vienen de distintas partes. Y todas con esta preocupación de no encontrar un lugar donde pasar su tiempo de estudio en Córdoba. Claro, y no simplemente por eso, sino porque vienen solas y quieren probar cómo les va, ver si se adaptan, no es cierto, si están cómodas, concordo con sus carreras. Entonces, una vez que ya han decidido eso, ven si continúan y de paso están acompañadas, no es cierto, el valor agregado que tiene la residencia es eso, que no se sienten solas. Pablo, para arrojar un dato, digamos que las estimaciones para el año próximo dan cuenta de que hay una ocupación del 85% ya sellada, ¿no? Y es lo que tal vez ocurre en otras residencias y en otras pensiones. Sí, posiblemente, sí, seguramente que sí. Nosotros, anticipadamente, ya estamos con este nivel de reservas, entonces creemos que vamos a alargar el año completo al 100% en enero. Así que, bueno. Muchas gracias. No, al contrario. Bien, Alberto, esta es la situación entonces de lo que ocurre en varias pensiones, residencias, digamos, en la zona céntrica de la ciudad. Justamente por esto que ayer hacíamos referencia, ¿no? Hay pocos lugares, pocos departamentos que ofrezcan el alquiler a los estudiantes y es por eso que tienen que recurrir a otras opciones también. Bueno, esta es una nueva, lo que están viendo ustedes, es una nueva versión de las viejas pensiones. Sí, claro. Que fueron superadas por los departamentos y ahora en Córdoba estos chicos de Chula han creado esta residencia que es más moderna, con más adaptada a los tiempos nuevos, muy parecida a los hostels, donde los chicos van y paran, tienen allí sus lugares para hacerse sus cosas, su licuadora, su cocina, su lugar de estudio. Bueno, son las pensiones modernas. Que seguramente salen más baratos que un departamento, ahora con el costo de los departamentos, y bueno, funciona así. Qué lindo ambiente ese se ve, ¿no? Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Ahí está la chica estudiando en un área común, tienen para hacerse el café, para hacerse la merienda, el té, lo que quiera, están las cocinas, tienen salas de estar, está muy lindo, son habitaciones... Está muy bueno, ¿eh? Está re chula, como decís. Está re chula, mirá, tienen televisión, ahí están viendo el show de la mañana. Bueno, bueno, muy bien, bueno, cada uno debe tener sus yogurcitos, sus cosas en la heladera. Bueno, son las pensiones, las pensiones modernas. ¿Y quién controlará ahora las pensiones modernas? Que no entren y salgan de madrugada y todo eso. Seguramente debe haber allí. Bueno, mirá, este es un poco el interior. Muy lindo. Bueno, esto no tiene nada que ver con las viejas pensiones del Clínicas, ni las viejas pensiones de Barrio Hiponá. Mirá qué lindo, con su terracita. Bueno, está muy, muy bueno. Un lindo ambiente de estudio también se ve, ¿viste? Claro, mucha gente del interior que en vez de comprar un departamento o alquilar un departamento... Es muy lindo, se ve todo. ...se van a estos lugares. Este es el más famoso que ha generado un gran cambio, porque ha presentado una nueva modalidad. ¿A aire acondicionado? Sí, aire acondicionado. Mirá los chicos cómo estudian.